Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, y continuando con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre los distintos casos de usuario de la librería Launchain, vamos a ver la interacción con APIs. Este es el último caso de usuario. Y bueno, hay muchos sitios web, principalmente sitios web que tienen diseñadas APIs, unas de libre acceso y otras de acceso mediante registro, vais a necesitar una clave para entrar o registraros y que hacen muchísimas cosas. Entonces hay un par de maneras de acceder a estas APIs y de usar un LLM para obtener información usando estas APIs y usar esa información en LLM para darle contexto y generar una respuesta, para hacer RAC o para hacer también extracción de información como hemos visto en vídeos anteriores. Entonces el tema de API, en principio, es más sencillo que otros temas que hemos visto anteriormente, como el web scrapping, que era bastante complejo porque teníamos que trabajarnos el HTML en crudo y esto, pues bueno, como vimos en aquellos vídeos, era bastante complejo porque cambiaba dinámicamente sobre todo y la gran mayoría de webs hoy día se genera el contenido de forma dinámica, lo cual nos complica mucho el parseo de esa data. Entonces, bueno, en este caso, pues hay ya, bueno, bastantes librerías que se, o sea, bastantes sitios que tienen APIs desarrolladas para que se integran con el LLM y directamente puedes pasarle contenido a un modelo de OpenAI y bueno, en principio estas deberían de funcionar sin ningún problema con la simple función que tiene ya diseñado OpenAI en la librería para crear una cadena y a la cual le pasas el, como se dice, la estructura del API y esa te la va a entender el modelo en principio y una vez creada la cadena vas a poderle vas a poderle pasar una pregunta, una query a la cadena y te daría una respuesta. En los ejemplos que he estado viendo de Lanchain, esto, bueno, da unos resultados yo me he encontrado con que, bueno, esto es lo que normalmente os pasa es el, tenéis que pasar normalmente una URL con un, con el acceso al API que ya hay acordada o que tiene diseñada esta empresa, está en el caso concreto Sklarna que parece ser que es una empresa de venta online en Estados Unidos yo no la conozco de nada pero bueno, esto, intenta también buscar la documentación no habrá nada de esta API con lo cual, bueno, de lo que dice Lanchain pues se supone que le pasas esta URL como pone la documentación y el propio OpenAI te la va a entender he visto que dan otros ejemplos como Speak, Fortran para traslación y XKCD para cómicos, ¿no? si veis todas las APIs son las mismas pero bueno, debe ser la versión que yo tengo instalada de Lanchain no ha funcionado si lo arreglo y lo esto, en la versión final que suba del notebook os lo haré saber o sea, Lanchain recomienda que usemos o sea, que el método más fácil es este y que le pasemos la URL del API y con esta ya directamente el LM va a ser capaz de crear una respuesta una query adecuada a ese API y nos daría una respuesta en las tres pruebas que he hecho y como vais a ver aquí lo puedo ejecutar en vivo y en directo no funcionan hay un error de parseo detrás de esta librería hay una llamada a unas o sea, toma el objeto que viene aquí de esta URL y lo intenta parsear contra un modelo de Pydantic y os recordáis lo que es Pydantic es la librería de tipado estricto de datos en Python y esto no está funcionando lo dicho, puede ser un problema de mi versión de Lanchain voy a indagar un poco en la documentación a ver si encuentro cuál es el problema y caso de que lo encuentre si no, vosotros también podéis probar en vuestro entorno esta misma llamada o con las otras APIs que proporciona Lanchain la documentación a ver si os funciona a vosotros y si os funciona podéis poner algún comentario y decirnos al resto qué es lo que estaría pasando bien tiene otra forma de acceder al API creando un API Chain hay una serie de lo que llaman APIs creadas con documentación dentro de la propia librería o sea, si nos vamos a la librería de Lanchain podéis ir a este pad encontráis que aquí tenéis una serie de APIs que ya está digamos embebidas y que las puedes usar solo pasándole este objeto que en principio es lo puedes importar directamente como vamos a hacer aquí si fijáis aquí Lanchain ChangeAPI OpenMeteodox entonces esto esto sí que funciona funciona sin ningún problema esta es otra segunda forma de las que de las que se pueden usar determinadas APIs que ya tienen integradas de momento como veis en la el repositorio solo tienen solo tienen cuatro aunque como veis aquí no estoy en el en el main estoy en una también podéis echarle un vistazo a la a la librería y ver que otras tenemos yo he probado un par de aquí una con clave la otra sin clave o sea una con necesitas una API una key la otra sin API key vamos a ver dos de ellas de ejemplo sencillo bastante sencillo de usar le pasas la LLM le pasas el documento donde vienen las especificaciones que si veis aquí Open Meteo Docs pues te te explica que que es lo que puedes pedir y como puedes pedirlo esta información es la que le va a pasar a LLM y va a construir una llamada adecuada para darte la información que tú estás pidiendo o sea aquí en Open Meteo le estamos diciendo cual es el pidiendo el tiempo que es ahora mismo en Londres y que te lo dé en el Reino Unido y que te dé la información en grados Celsius le pasas la API y bueno el verbo es para que veas todo lo que va haciendo la Unchained en el camino ¿no? como veis esto no hay ningún problema y lo respondes adecuadamente ¿vale? y lo dice aquí es la aquí te da todo exactamente esta información está obtenida de esta URL que se supone que si la ejecutáramos pues nos daría efectivamente esto es una extracción al final de la base de datos que está usando esta esta web para proporcionar la información esto sería con Meteodox aquí hay otra que es News API esta necesitas una clave la puedes obtener de aquí es gratuita te dan mil llamadas a la a la por mes para hacer esta prueba más que suficiente la con que te te puedes registrar con tu con tu usuario y una urr no siquiera tienes que confirmar el email y bueno si nos vamos a la documentación lo mismo que la otra aquí os he hecho un print pues te explica cómo tienes que conectarte también podéis consultar esto aquí exactamente y aquí os diría también bueno te da una deadlines de noticias específicas a un tema a un a una categoría etcétera etcétera o sea le puedes explicar todo esto tipo de está usando los ISO code country country ISO code y bueno categorías lo mismo podrías especificar una categoría tal si no el bueno dependiendo de la de la pregunta que hagas pondrá utilizará un parámetro u otro entonces aquí para aquí necesitas mandarle una la clave de autentificación en la en la petición que haces a la al api entonces aquí estamos tomando el api de los secrets del colap pro y se lo metemos a una cabecera de autenticación con la palabra vieres esta es la forma estándar de hacerlo y una vez hecho eso pues le tenemos que añadir aquí las headers que queréis que haga la llamada del api chain aquí como veis estamos usando también el método el lm al api docs esto lo he dicho aquí le va a pasar al lm esta información con esta información y la url que le pases aquí te va a construir una llamada y te la y te acorde a la pregunta que estás haciendo aquí ahora veremos esto si veis aquí ha hecho si veis está news api top headline country us category politics page size igual 2 como veis podíamos haber hecho le podíamos haber latest por ejemplo top 5 que nos dice aquí seguramente cambiaría por supuesto ha cambiado aquí y vamos a ver cuál es la respuesta tnn mirá michel de washington post tvs news and bbc news ok bueno lo que lo interesante de todo esto es cómo puede el ldm a través de la documentación que en principio sería el mismo caso si nos funcionara que tenemos aquí utilizando utilizando la url pues él puede construir una llamada adecuada a la a la api que estás funcionando y la última forma de hacerlo es con funciones puedes crearte sencillamente un prompt en el que le pases por ejemplo google si tú quieres buscar una información le tienes que pasar esta url esta url la puedes complicar un poquito más en 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 que te pase los ficheros de un tipo adecuado que te busque en una serie de países el tema de la búsqueda en google tiene muchísimos más parámetros esto es lo más sencillo que puedes hacer y bueno le creas un template a que le pasas una una query y y y el recurso result que es otra variable donde va a ponerte el resultado construyes el prompt y te creas una request chain con un lllm aquí el que tenga por defecto que si no puedes utilizar el que tenemos el que tenemos arriba le pasas el prompt y aquí le haces una pregunta en los inputs le pasas la cuestión y en la url a buscar vas a pasarle la dirección de google podríamos hacerlo similarmente con data go o con beans o con cualquier otro aquí le estamos preguntando cuáles son los coches más vendidos en europa y que nos dé el volumen como veis la respuesta aquí dice que es el tesla y que caso no sé yo esto me no sé si diría que este este es el modelo que más se vende en europa pero vamos tampoco tengo los datos y aquí veis también que tenemos el la url que ha buscado bueno pues es lo que está diciendo a 15 de febrero en europa como veis el tema también tiene bastante potencia y de lo que como os digo de lo que se trata es de cómo está utilizando adecuadamente el lm construyendo una petición adecuada al al api con la que estás interactuando solo con darle una serie de parámetros y bueno esta información pues luego la puedes utilizar también en otra casarse la con un con un conector a otro lm y usarla como contexto en un en un qna tool o en una herramienta rack o en un conversational chatbox y bueno eso es todo con este vamos a acabar la serie de vídeos que hemos hecho de casos de usuario de lanche vamos a mirar un par de temas más que hay en lanche pero ya no son casos de usuario son el el lan smith y una herramienta para crear apis que que tiene también pero en temas de casos de usuario pues ya lo hemos visto todo o hemos cubierto todo lo que tiene disponible que es bastante y como veis eh tienen todo bastante bien organizado y hay muchísima gente que está colaborando en el proyecto de lanche que no todo bueno tiene algunas cosas que son más complejas que otras y y algunas cosas que que bueno pues como en todo en todo proyecto de desarrollo de software y en algunas cosas como lo que está pasando aquí pues posiblemente a lo mejor se ha cambiado alguna cosa y no está y no está todavía desplegada en el en los sitios con los que se interactúa ¿no? que también si os fijáis cuando vayáis a ejecutar el get open chain y y le paséis una url están recomendando que uses otra versión de 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 el open e interface ¿no? del API de open e y bueno puede ser que que haya habido algún cambio en alguna parte de la cadena o en alguna tercera parte que tampoco que tampoco se haya reflejado el error que da es un error de parsing y bueno pues esto es bastante común también en los en los proyectos de software por el tema de launch como habéis podido ver es muy potente se integra con un montón de herramientas hay un montón de 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 distintas clases que puedes utilizar para cientos o miles de cosas en en la librería de community y también en la en la experimental aunque como decíamos en la experimental hay que andarse con un poco de cuidado porque sobre todo si pretendes llevarle alguna herramienta a producción pero bueno puedes hacer mil cosas con el con el launch y crear pues herramientas de de un uso y de un valor añadido y bueno eso es todo espero que os haya gustado y como os digo siempre si os ha gustado el vídeo pues dadle un like al vídeo y suscribiros al canal si no lo habéis dicho ya venga hasta pronto